Aquí da igual que llueva, que truene, da lo mismo. La gente está preparada. De hecho, estáis preparadísimos. Vamos a ver, ¿qué tenemos para ti? Es una limonada especial. ¿Cómo especial? Receta casera. No es para niños. O sea, tú no lo puedes tomar. No, 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 yo no puedo. Entonces, ¿tú qué puedes tomar? Pues, agua. ¿Y la tajada si no? Sí. Ah, bueno, vale. Vamos a ver. Aquí da igual que llueva, da lo mismo. Aquí estamos todos preparados. Aquí salimos siempre. Si no llueve, nos metemos al soportales. Si no, recorremos Segovia entera. Es una maravilla. Oye, dime, dime, dime. Ah, nada, que esto es lo mejor de Segovia. ¡Viva las fiestas! Esto sí va a decir, vamos a brindar, ¿no? Por la tajada de San Andrés. A por ella, ¿no? Oye, pero si yo acabo de desayunar. Nada, para adelante. Sí. Oye, pero si yo acabo de desayunar. Bueno, vamos a ver. A mí me acaban de dar la limonada y vosotras vais sin limonada, pero ¿esto qué es? Vamos, que vamos sin limonada. Ah, bueno, pero es que es que es ella la que reparte, ¿o qué? Toma, bébetela. No la he probado todavía. No la he probado. Ah, que tú te acabas de levantar. Sí, tiene muy buena cara para ahora. ¿Cuántos años hace que vienes? No, no está cargada. ¿Tú crees? Yo me la he tomado de un trago. Está cargada. Está cargada. Y no hemos empezado. Ahora que voy por aquí. ¿Está todo preparado, llueva o no? Llueva o no, aquí aunque caiga chuzo de punta. 45 años cumple la tajada. ¿Y usted ha visto cuántos? Todos. Tengo 72. O sea, que los ha disfrutado todos. Todos. Madre mía, ¿y este qué tiene de especial? ¿Esto tiene de especial? Pues nada más que lo veas, que todos nos ponemos así de guapos y todo. Pero mira, ahí hay un señor que es el que te puede hablar bien de esto. ¿No será, Goyo? Sí. Ahora voy a por Goyo. Ah, vale, pues ahora... Vale. Voy a hablar con esta gente, a ver cómo lo ha hecho. Es muy bonito esto. ¿Sí, no? Sí. ¿Se le ven los ojos? ¿A que sí? Sí. Vamos a hablar con esta gente. A ver, ¿lo tenéis todo ya preparado? ¿Que estáis aquí todavía con últimos remates? Está todo preparadísimo. Estamos con los remates por si cae lluvia. Aquí poniendo los plásticos y demás. Cuéntanos, porque nos dijo Goyo, aquí va a haber motivos de celebración del 45 aniversario. ¿Qué tenemos en la carroza? Pues tenemos el chorizo a punta pala para todo el mundo. Queso, jamón y muchas ganas de disfrutar de la fiesta a pesar de la lluvia. Y el techo por si acaso, ¿no? Y el techo por si acaso, claro, eso siempre. Además con los colores de la gimnástica segoviana para hacerles ese homenaje a nuestro equipo de fútbol, porque merecido lo tienen. Me vais a tocar el corazón por todos lados, oye. Qué maravilla, de eso se trata. Para eso estamos. A disfrutar. Muchas gracias. Venid por donde queráis. Bueno, si estamos con vosotros. Genial. Bueno, hemos hecho la primera parada técnica. No te nos vayas muy lejos que ese chorizo no puede volar. Vamos a ver. Ya hemos empezado a repartir y no hemos hecho nada más que llegar a la plaza. Nada más. Acabamos de empezar a repartir ahora mismo, sí. Que tú vas con el choricito. Yo voy con el chorizo y, bueno, lo que me toque, lo que me voy andando a repartir. De momento la gente parece que estaba esperando. La gente está, todo el mundo esperando. Esperemos que en la calle real haya mucha gente y podamos repartir todo lo que hemos cortado, que es muchísimo. ¿Cuánto habéis cortado? Pues no te sé decir, pero creo que hemos cortado como 10 cajas de chorizos. ¿Y no te duele la muñeca? Bueno, lo hemos hecho entre todos los que somos, que somos muchos los que colaboramos y entre todos no nos cuesta. Oye, el tema del agua ya nos da igual. El tema del agua hoy ya vamos a tirar. Vamos a intentar bajar hasta Las Ovejos, si puede ser, por no quedarnos aquí y, bueno, y alegrar un poco las fiestas por Segovia. ¡Viva la tajada de San Andrés! Que viva la tajada de San Andrés, sí, sí, sí. 45 añitos. 45, realmente 43, porque ha habido dos años que no hemos podido salir, pero sí es una tradición que, bueno, que queremos seguir conservando. Oye, ¿puedo coger el chorizo? Por supuesto. Es que de limonada me han dado ya dos vasos y como no meta algo no voy a terminar bien. Efectivamente, la limonada, pero bueno, no tiene mucho alcohol, está rebajada. Eso díselo a quien la ha preparado, que eso yo no lo sé. Oye, a disfrutarlo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. ¿Cómo es el grifo de limonada aquí? Ni tan mal. ¿Cuántos litros de limonada tenemos ahí, Blanca? 300. Lo vamos rellenando, lo tenemos repartido a lo largo de la carroza, pero 300 en total. ¿Con esto nos da para pasar la mañana? Esperemos que sí. Se ha hecho casi el doble que otros años, o sea que sí. Oye, al final habéis salido, da igual la lluvia, vais a hacer el recorrido, esto es San Andrés. De momento no ser de que se ponga más feo, vamos a tirar el recorrido normal hasta el acueducto y ya veremos. En principio la gente os estaba esperando, ¿eh? La gente nos estaba esperando porque ya esto es una fecha importante, yo creo, en el calendario de las fiestas de Segovia. Oye, pues disfrutarlo, pero yo voy a aprovechar que está Goyo por aquí, me voy a girar directamente, Blanca. Goyo, a mí me han dicho que tengo que hablar contigo, que 45 años y que tú los has vivido todos, esto es una maravilla. No más que veas, esto es lo bonito que tiene la tajada, disfrutar y hacer disfrutar a los segovianos y a los visitantes que en este día vienen a Segovia. La pena es la lluvia que nos está, pues cortando un poco la... pero bueno, lo estamos pasando muy bien. Oye, ¿cuál es el espíritu de la tajada? Hacer feliz a la ciudadanía, eso es el espíritu, divertirnos y que se divierta la gente. Y la gente joven parece que lo tiene claro, ¿eh? La limonada está rica, el chorizo fantástico. No, la gente joven que está ahora en el barrio está muy enganchada y gracias a ello se puede hacer este volumen, porque si no, antiguamente éramos 7, 8 y la pasábamos negras para hacerlo. 7, 8 no habíais cortado todo el chorizo, ¿eh? Pero se cortaba, se cortaba, porque luego ese día, el día de San Pedro, en vez de ser 7 éramos 20. Sí, ¿verdad? Pasa lo mismo que ahora. Aquí el trabajo de diario de tal lo hacemos entre 8 y 10 y hoy pues somos 50. 50 y más hoy, ¿no? Y más hoy. O sea, no os he contado, pero nada más que veas el colorido que tiene la plaza mayor con los trajes de peña. Es una preciosidad. O sea, hay que disfrutarlo hoy, va por ello. Vamos a intentar pasar un buen día y aunque vamos a combatir al tiempo. Con un poco de limonada y chorizo va todo bien. Que vamos a ganarle la batalla. A por ello, Goyo, gracias. Muchas gracias a vosotros. A ver, alcalde, malo no está esto, ¿no? No, no, no. Esto es un día fantástico que a pesar del tiempo se demuestra que los vecinos de San Andrés quieren seguir con la tradición después de 43 años. Esta es la 43ª. De aquí les tenéis, a pesar de las inclemencias, celebrando la tajada. Este, espere, espere, que no, que se nos va muy lejos de la cámara. Este es el espíritu de San Andrés, ¿es el espíritu de las fiestas? Este es el espíritu que queremos trasladar a las fiestas de Segovia. Con la gente en las calles y con este, que no haya ningún problema nunca, ni el agua, ni el tiempo, ni las adversidades. Aquí lo tenemos, todo el mundo en la calle, aunque sea mojándonos, pero hay que estar acompañando a estos vecinos que han querido estar por las calles de Segovia, pasar a lo que pasara. Alcalde, dejamos que vaya para allá, que hay que tomarse algo, ¿no? Claro que sí, hay que acompañarles y disfrutar de este momento. Adelante, a por ello. Muchísimas gracias, gracias. Pues ahí está, el espíritu de San Andrés, que se nos marcha a calle Real abajo, pero ya habéis visto que, nada, en 500 metros será por chorizo y por limonada y por agua y por fiesta de San Pedro.